Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este espacio de Opinión Abierta para abordar el día de hoy un tema que para todos es interesante. ¿Por qué es importante la autonomía del Instituto Nacional Electoral en la construcción de la democracia del país? En las últimas semanas, en las redes sociales, en medios de comunicación y en voz de la propia sociedad civil, se ha posicionado el hashtag Yo Defiendo al INE. El INE es un organismo constitucional autónomo y quiero regresarme unos años para recordar que en el año 96 se le desligó del Poder Ejecutivo y que el 10 de febrero de 2014, lo recuerdo muy bien, se llevó a cabo una transición histórica en la que pasó de ser Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Siendo yo diputado federal, en 2014 voté a favor de esta reestructuración que a través de reformas constitucionales garantizarían que el gobierno no habría de intervenir más ni en la organización de los procesos electorales ni en la fiscalización de los recursos que ejerce este organismo autónomo, buscando homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales, tanto federales como locales. Y ya hemos tenido muestras, muestras de que se pueden organizar elecciones limpias y el mejor ejemplo lo tenemos con el actual presidente de la República que es producto de un proceso electoral transparente, democrático, en donde sin duda alguna se respetó el sentir y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de este país. Porque hay que decirlo de frente, no se puede cuestionar un resultado electoral producto de un proceso democrático, libre y transparente. El mensaje que algunos quieren dar es que el INE nunca garantizó elecciones libres, pero si esto fuera así, quienes hoy están asumiendo la responsabilidad de conducir este país, pues simple y sencillamente hoy no estarían en el poder. Además de que vamos a tener elecciones intermedias el próximo año y con una pandemia que aún no cede, seguro tendrán que adaptarse también a la nueva normalidad de estos procesos electorales. En los próximos días se van a designar cuatro consejeros que faltan en el Instituto Electoral. Hoy la responsabilidad recae en los grupos parlamentarios que deben elegir a los mejores aspirantes, cuidando que tengan perfiles de alto nivel académico, conocimiento profundo en la materia electoral, sensibilidad política e independencia partidista y de criterio. Y a los ciudadanos nos toca exigir que este organismo continúe siendo autónomo, así como aquellos que lo integren. Es mucho lo que nos ha costado darle vida democrática a este país y consolidar la democracia mexicana. No podemos retroceder y echar por la borda todo lo que debemos a los hombres y mujeres que construyeron auténticas transformaciones e instituciones que hoy garantizan la democracia en México. La responsabilidad que tiene nuestra generación es la de gestar una reforma del Estado en la que se atiendan las necesidades de la manera más justa y en la que se expresen las distintas visiones de la sociedad mexicana. En vez de perpetrar ajustes institucionales desde posturas de poder, sectarias y radicales, en donde todos ganan todo o todos pierden todo. ¿Qué país queremos para el 2021? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Esta es mi opinión, opinión abierta en la que les pido puedan estar pendientes de ella todos los lunes aquí en mi canal de YouTube, que le den like, que me sigan y que me den la oportunidad de escuchar también sus comentarios, opiniones y sugerencias que sin duda alguna en mucho enriquecerán y mucho podrán aportar para que sigamos abordando temas que a todos nos interesan. Muchas gracias. Gracias.